Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. ¿Eso es trucazo? Eso es trucazo. Yo tengo un amigo que de fiesta solamente bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas. La campaña de concienciación del 25 de noviembre contra la eliminación de la violencia hacia las mujeres va dirigida a los hombres. Hablando de vestuario, ¿tú cuando duermes usa ropa interior? ¿Sexy o cómoda? Con este spot, la Ley de Garantía de Libertad Sexual, conocida como la Ley del CSI, y otros apoyos como la creación de un centro de crisis con atención 24 horas, el Ministerio de Igualdad intentará reducir datos como los que nos dejan 2022 en Ceuta, 119 denuncias y 44 órdenes de alejamiento. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos ido, ¿entonces quién? Si no vas a hacer nada para pararlo, ¿entonces quién? Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Lo que protege a las mujeres es tener servicios que hasta ahora no se habían tenido salvo en violencia en pareja. Psicología especializada, asistencia jurídica que dentro de un año está previsto que sea asistencia jurídica gratuita, además. Centros de crisis 24 horas que se van a abrir en todas las provincias y vais a tener en Ceuta en diciembre de 2023 como máximo. Y para lo cual, por supuesto, este Gobierno además ha puesto los medios. O sea, es que hemos financiado todos estos centros de crisis con fondos además del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia. O sea, toda esta formación, investigación, sensibilización y desde luego todo el acceso a vivienda, alternativas habitacionales, a ayudas. Las mismas ayudas que se preveían en la ley para violencia de género.